Hola, excelente semana. Nuestro fin en mente será mejorar nuestra condición física. Para comenzar, empezaremos con el calentamiento. Recordemos que el calentamiento son movimientos articulares realizados en orden cefalo-caudal, es decir, de la cabeza hacia mis pies. Diez tiempos por cada tipo de ejercicio. En clase ya hemos visto cómo realizar estos tipos de ejercicio. Para cumplir con nuestro fin en mente, realizaremos un método de entrenamiento que se llama Up and Down. ¿En qué consiste el Up and Down? Bueno, Up and Down consiste en establecer un tope de series de ejercicios a realizar. En educación física estaremos trabajando con cinco series. Estableceremos una cantidad alta y trabajaremos de menos a más y de más a menos. Por ejemplo, podemos trabajar cinco sentadillas, diez sentadillas, quince y de nuevo bajamos a diez y a cinco. Depende cómo tú te sientas con cada ejercicio, son las repeticiones que harás. También vamos a ir subiendo la cantidad de repeticiones. Nuestro primer ejercicio será saltos con cuerda. Los saltos con cuerda los debemos realizar con los pies juntos, como lo hemos visto en clase. Evita dar el doble salto. Si por alguna razón no tienes el espacio suficiente para saltar con cuerda o no tienes una cuerda, podemos realizar los jumping jacks. Para realizar los jumping jacks, solamente tenemos que abrir pies y subir brazos. Al momento en que bajamos brazos, nuestros pies se van a cerrar. De este ejercicio, nuestro tope serán 30 saltos. Es decir, empezaremos con 10, 20, 30, 20, 10. Nuestro segundo ejercicio será usando nuestras botellas. Puedes usar mancuernas que pesen por mucho un kilo o botellas llenas de agua de un litro a litro y medio. En este ejercicio es importante que mantenamos los brazos a la altura de los hombros y en ningún momento flexionamos. Abrimos brazos y cierra brazos. Tampoco voy a abrir mis brazos hasta que excedan el límite de mi cuerpo. Va a ser completamente al ras. De este ejercicio realizaremos 10 repeticiones, 15, 20, 15, 10. Tercer ejercicio. En el tercer ejercicio realizaremos sentadillas con peso. Tomaremos una de nuestras botellas y manteniendo la espalda derecha, bajaremos hasta que la botella toque el piso y subiremos nuevamente. Es muy importante para este ejercicio mantener mi espalda recta y piernas separadas. Bajo a la mitad como si me estuviera sentando en un banco y vuelvo a subir. Mi espalda se tiene que mantener derecha todo el tiempo. Para este ejercicio trabajaremos con 20, 25, 30, 25 y 20. Siguiente ejercicio vamos a trabajar nuevamente con ambas botellas. Al momento en que suban las botellas mis codos tenemos que tenerlos pegados al cuerpo. Sube y baja. Es importante que estos ejercicios no los realicemos a una máxima velocidad. Date tu tiempo para que sientas el trabajo en tu cuerpo. Para este ejercicio trabajaremos con 10, 15, 20, 15 y 10. Te recuerdo que las pesas no pueden ser más de kilo y medio debido a que no estamos acostumbrados a cargar tanto y nos podemos lesionar. Nuestro siguiente ejercicio son desplantes. Para los desplantes, como podemos ver en la imagen, debemos mantener la espalda recta. Se da un paso hacia el frente y bajamos con la espalda recta y se regresa hacia atrás. Mantienes las mancuernas o las botellas a tus costados. No te encorres, pues puedes lesionar tu espalda. De este ejercicio realizaremos 15, 20, 25, 15, 10. Recuerda que al momento de terminar nuestros ejercicios debemos realizar diferentes estiramientos para poder relajar nuestro cuerpo y evitar sentir dolor. Recuerda también hacer tus ejercicios de reforzamiento. Esto nos ayudará a subir nuestro nivel físico y poco a poco nos iremos adaptando a todas nuestras actividades. Esfuérzate diariamente y siempre dato máximo. Gracias. Gracias.